muy buenos días parceros y parceras yo soy cristian castro y bienvenidos a mi página pues otra vez mostrando un juego nuevo como lo es fear the walking dead the room es un juego que vengo ensayando ya hace algunos días y me ha parecido muy entretenido muy bacano muy adictivo quisiera quería mostrárselos a ustedes y pues bueno vemos que tiene estos dos modos el modo survival tiene el modo episodios la verdad en el modo survival no soy muy bueno y pues no es que sea mi favorito pues me gusta más el modo historia y bueno vemos que tenemos nuestra arma primaria que es normal pues una arma automática como digamos no sé una 9 no sé algo así por el estilo no sé mucho de armas y tenemos un changón más una maleta de de sangre bueno vamos a comenzar a jugar y bueno lo único que tenemos que hacer es tocarlos a ellos digamos así donde les queramos disparar le queremos disparar en la cabeza entonces tocamos la cabeza de ellos así no se nos acercan de este modo y bueno vemos que cuando ellos se nos acercan a nosotros tenemos como ese como ese martillo o ese palo de golf no sé bien la verdad que será que podemos utilizar para poder destruirlos buenos y bien no soy muy bueno en el modo survival hay demasiados zombies y no he sido capaz con él aún les voy a mostrar mi modo favorito que pensé es el modo historia me parece más más bacano mejor porque tiene como muy diferentes cambios de cámara como que corres en diferentes direcciones y todo entonces me parece como mucho más agradable visualmente bueno vamos a mostrarte los bueno el juego no es muy liviano tampoco pero tampoco es muy pesado nada más pesa 297 megabytes es relativamente liviano como la mayoría de los juegos que monto en mi canal bueno no olviden suscribirse darle like si les gusta el vídeo compartirlo comentarme sobre algunos videojuegos nuevos que tengan en mente o algo por el estilo bueno vemos que aquí tenemos tres armas totalmente diferentes aquí tenemos ya es un revólver tenemos una escopeta y tenemos una bomba molotov aquí sí tenemos un martillo en nuestras manos la otra tenemos como una especie de palo de golf o algo así por el estilo bueno vemos que vamos devolando le vamos volando le la cabeza lo más de genial a los zombies muere zombie muere zombie bueno vamos a enseñar nuestra escopeta primero que se nos acerque bueno cada vez que ellos nos cogen así también nos van quitando sangre o sea no solamente es que lleguen y se nos peguen y nosotros nos los soltemos de a punta de golpe sino que también nos cogen y como que nos vieren ah pero si te dispare no muere esa tenía un destornillador pegado de la espalda ah se nos acabaron las balas nos comieron no bueno este es el juego que les quería mostrar y pues pues muy pesado está gratis en la play store no necesitamos internet para jugar y bueno esto ha sido todo por hoy y no olviden suscribirse no olviden darle like si les ha gustado el vídeo compartirlo con sus amigos para que pues mucha más gente me vea o comentarme sobre algún otro juego que tengan en mente que también sea así como bueno y que les guste que yo hiciera un gameplay o simplemente que lo mostrara les agradecería mucho bueno y